¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, la nueva revolución de El Salvador. Hay etapas muy oscuras que estamos viviendo en El Salvador, que eran más oscuras las que vivíamos en tiempos de arena y la FMLN, creo que eso es indiscutible, pero de todas maneras vivimos la etapa oscura porque son las elecciones y en las elecciones siempre empiezan a caer mucha gente muerta, lastimosamente. Las elecciones más bien deberíamos todos de actuar con precaución porque estoy convencido que en los próximos días vendrán nuevos ataques, más personas van a caer, se van a entrar locos a disparar, estoy convencido de eso. Y hablo porque voy a tomar como ejemplo la noticia que ha pasado el día de ahora. Ahora, aquí podemos ver el presidente, hace 13 minutos acaba de tuitear, no permitiremos que este crimen quede en la impunidad, ya tenemos la primera captura y todos los involucrados serán capturados y llevados ante la justicia. Sepan los que siempre se han beneficiado de la violencia, que sus días asesinando a nuestro pueblo están contados. Mis condolencias, porque todo piensa con Arriaza Chicas. Arriaza Chicas dice lo siguiente, mis condolencias a la familia de Mario Arana Albeño, compañero administrativo de la institución, quien falleció este día a causa de ataque armado, siendo la primera persona asesinada de la institución en lo que va del año. Oigan bien, y luego dice, ya se reporta la primera captura de este hecho, suscitado en Chalchuapa, Santa Ana. Se trata de un pandillero de la 18 sureño, a quien se le incautó un arma de fuego. No permitiremos que este hecho quede impune. Indagaremos si hay más involucrados en este ataque. La familia de la víctima será asistida y apoyada por la institución. Así es como acabamos de ver. Entonces, según esto, la Mara 18 ha atacado al gobierno del presidente y ha fallecido un policía. Vuelvo a leerlo. Ya se reporta la primera captura de este hecho, suscitado en Chalchuapa, Santa Ana. Se trata de un pandillero 18 sureño, a quien se incautó un arma de fuego. Esto es lo que ha acontecido a esta hora de la tarde. Bueno, allá en El Salvador. Y bueno, antes que todo, hay parte en donde nosotros, a veces, muchas veces, somos desconsiderados con los policías. Los policías hacen un gran trabajo. Ustedes no saben lo difícil que es dejar a tu familia y estar encuartelado. A veces, hasta dos semanas, tres semanas, sin poder verlos. Ellos dan la vida por cada uno de nosotros. Un ataque de las maras y las pandillas. Yo creo que ya sabemos de quiénes provienen estos ataques. Es importante que no nos dejemos intimidar y que en las próximas elecciones no amaguemos tanto y votemos por nuevas ideas y en San Miguel voten por la casilla número 4 del partido Gana. Así que familia, es muy importante que tomemos en cuenta lo que le estoy diciendo. En los próximos días, estoy seguro que van a haber muchas masacres y muchas matazas. Así que, es nuestra responsabilidad no mantenernos en colectivos grandes. Usted vaya justo a lo que tenga que hacer y regrésese a casa. Mandamos nuestras condolencias a la PNC y esperamos que los que en verdad cometieron este delito, caigan. Y que si hay personas inocentes que terminan siendo arrestados, que por favor también los suelten. Y lo voy a decir aquí porque muchas veces pasó esto en el gobierno del FMLN. En el gobierno del FMLN muchas veces se ganó, se capturaban a personas inocentes. Yo recuerdo de un chico llamado de apellido alemán, que fue capturado como si él hubiera llevado marihuana o droga. Lo metieron preso y gracias a Dios la familia como pudo lo logró sacar. Después resultó que él era inocente de todo y simplemente lo capturaron porque necesitaban capturar a alguien. Así que esto también hay que decirlo, pero bueno, ahí está la situación. Así que muchas gracias por todo y esta es la nueva revolución de El Salvador. Cada mañana al salir de casa yo les pido a todos que se encomienden siempre a Dios. Que se encomienden cuando vayan en el bus, en el microbus, en su carro y al regresar a casa. Dele gracias a Dios. Vamos a vivir épocas y etapas muy difíciles en estos últimos días. Así que familia, muchas gracias por todo y esta es la nueva revolución de El Salvador.